hola amigos de youtube, aquí he hecho un nuevo video para el canal he distribuido la apk para microsoft 1.15.6 para dispositivos y tabletes o celulares que no utilicen intel son para dispositivos que no utilicen intel o sea para celulares normales obviamente yo no puede subir el link celular casi no tengo casi forma de subir los links así que el link es de monster droid porque no tengo aquí aquí no puedo subir el link entonces que va a ser de monster droid así que recuerden del like y suscríbete al canal si les haya gustado este video casi no puedo grabar aquí necesitar mi voz, mi voz como se llama, lag voy a tener que poner los paquetes de texturas y tal así que hasta el próximo video adios 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 adios